En primer lugar, cenar temprano y de forma ligera ayuda a conciliar el sueño y favorece el apetito tanto de niños como adultos por la mañana. También hay que convertir el desayuno en un hábito familiar y evitar encender la tele así como otras distracciones. Podemos preparar el desayuno con la ayuda de los hijos porque seguro que así lo comerán mejor. También es importante despertarse con el tiempo suficiente para que podamos desayunar sentados y con tranquilidad. Necesitaremos unos 20 minutos cada día. Recordar que el desayuno debe incluir lácteos, pan u otro tipo de cereal y fruta y podemos evitar la monotonía creando un desayuno diferente cada día. Por último, es importante que preparemos un tentempié de media mañana para llevarnos al cole o al trabajo y que sirva así como complemento del desayuno de casa. Espero haberos ayudado a valorar la importancia de hacer estas comidas todos los días y sobre todo de cómo se hacen correctamente. No obstante, si tenéis alguna pregunta, siempre podéis dirigiros a nosotros siguiendo las indicaciones que veis en la pantalla. Un saludo y gracias por confiar en nuestra marca.